Vamos, sí, bueno, ojalá que salga. De toda la elegancia. Hoy, que no estoy, como ves, otra vez con tango. Te puedo gritar. Yo, que no tengo tu voz. Yo, que no puedo ya hablar. Vén, sáquenme. Aunque en mi vieja ternura, de criatura, te va prestando curaje. Yo, que a lo largo del viaje, sufriendo sus trajes en mi soledad. Nunca quieras llamar, total, la vida que importa. Si eres tan fíjense, tan corta, tan fíjense. El pioní se corta. No te aflija el espinazo del dolor. Y si el amor, te nace caso, no le tienes tu pedazo de candor. Que es lindo traerle, ante el amor bueno. Y nada más, que siendo bueno, no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Y hoy, que no estoy, me da pena, no estar a tu lado. Sigue luchando con dos. Un, dos, que me hiciste llorar. Hay, vos, que estás con un rencor. Un mensaje, un mensaje con que te digo, que soy tu amigo. Y, tengo el cargo contigo. Y, yo, tan chiquito del dolor, lo mismo te ayudo, ser, y, tardío. Nunca tienes un mal, total, la vida que importa, si eres, tan finita, tan corta, que al fin, del pio, dice, gorda. No te aflige, el finazo de dolor, y, si el amor, te hace caso, no, no le tienes tu pedazo de candor, que es lindo, que de verde, a venta, por bueno, y nada más. Eres siendo bueno, no hay odio, ni injusticia, ni veneno. ¿Qué habla mal? Yo, tan chiquito y de nudo, lo mismo te ayudo, se quita, de Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.